En... Blacos 3 1 vs 1 con... Alicito Franco y una Riff Vale Bueno ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! Ya, ya, a mí me se va Si no te veo ¿Dónde estás quedado? Yo flipo, tío ¿Y por qué soy tan malo? ¡Sí, venga! 3 shot, 3 shot Espera, 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 no te muevas No, 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 no Mira, ponte a X Bueno, aquí, 3 shot Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí A ver si puedo hacer 3 shot Vale, vale Ponte aquí en autobús Ya Aquí, aquí, aquí ¿Qué haces, tío? Ah, que me ponga yo Sí, 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 tú Es la primera vez que me va a salir, mire No, 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 espera, 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 espera Que baje la sensibilidad Que no Vete a tu sitio antes Ya Por ahí, ya Por ahí, ya está, continúa Tú, somos más mancos que... No, es una lata de sardinas No, es una lata de sardinas, tú Es que no te veo Hola, hola, hola Si te voy Mira, mira, mira Mira que tirado Y la bala más falsa La has visto, ¿no? La has visto ¿Qué hablas? Y la más falsa te doy, ¿eh? Fíjate Salta por ahí Con dos huevos ¿Dónde está? Si yo no te veo Ahora es... Ala, 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 ala Qué falso, tío Joder No, pero esto llega Joder No lo parece No sé, tío Joder, que me enganche con todo, tío Tú, de mejorao Tente esa mala, ahora peor Tú Y yo también, tío Es que... Es que yo soy muy manco, tío Antes no te... Me ha quedado mal a flanco Pero es que ya ni doy Joder No doy ni una ¿Tú? ¿Qué pasa? Mueve, mía Tengo que jugar con bot Para entrenar otra vez Antes era el mejor No, no Tengo que jugar Pero antes Mola más, más Antes Antes eran molones Pero ahora... Como que... He dejado... Un poco el blanco este... Aparte... Tres... 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 Estoy a... No nos pongo de acuerdo, eh Madre mía ¿Qué? Eso fue falso No, no, no Ahora lo he visto Mira Eso no te da... Venga Venga A tu casa A tu casa Mira la gana albedrío Se trae a esta, lma No, me llama un Juan Encantao Defiendan los objetivos Uy, si te lo he visto ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Y una punta de que flipa ¿Dónde estoy? Joder Madre, he visto como traspasaba el coche, chaval ¡Hala! ¿Quién no se ha visto? ¿Y otra vez? ¿Tú te has tapado? ¿Qué haces esto? Juan No sé para qué cojo bomba, pero bueno Coño Madre mía, qué malo Dios, esa punta más, eh Tú, yo soy todo malo a esa arma ¿Y yo no? Pues yo que sé lo que eres tú Pim, 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 pim No, no, no ¡Hala! Apuntada Tú, ya si esa puntada Tú, que se ha bugueado Ah, no, no, digo que sigo vivo yo No, no sé apuntada, eh A ver Dos segundos, eh Uno Dos Venga Ha ido ajustado Es que el uso de gemes se ha olvidado Y no pasa Pero no pasa nada Claro Se coge lo que es que da tiro falso ¿Qué coño? ¿Te ha arrapado? Oye Chaval ¡Ay, bo! Es que No sé qué me choco con eso Tú, me voy a entrar En una combo, tú Que está un ch... Y encima Una bala Una bala ¿Qué va? Cambio de bando Jijijij Despejen los objetivos ¡Ay! ¡Hala! ¿Qué pasó, tío? ¡Ay! Tío Mira las repeticiones Y si... A ver si son falsas, tío Mira, mira, mira Y lo más falso es esto, tío Tú, cabrón Objetivo abatido ¿Qué es que te estoy dando? Cambio de bando ¿No me has dado ahí? No, ahí no Pero con otra sí Defiendan los objetivos Tío, con el loco Os dan las falsas, ¿sabes? Hola, otro Otro falsito Ay, que me da No, no, tranquilo Joputa Coge La rif No, no, me he puesto Justo me pongo el franco Y se cambia la rif El cabrón Mira, mira ¿Qué pasó? Ah, no, no Si no, no he disparado Venga, va ¡Se no me ha dado! ¡Hola! Ya le ha suelto con las balas Vale, la última franco Sí, sí, la última franco Vale He elegido La que no irá Uf Ah, la se está atarao Misato Y la última Se me da fatal saltar con el franco Eh, tú Y la última ¿Cómo? Pues seguro que sin apuntar Jeje Bueno Suscribiros Dadle a like Y hasta pronto Chao, chao Adiós La victoria